Acoso y derribo, así llaman los ganaderos a este examen en el terreno de juego de los tolos bravos. Al galope, la garrocha es el martirio de una manada que se rompe para dejar al toro solo ante su destino. Amoroso no se achanta y acomete con valentía como un tigre acosado. Atiende bien, una y otra vez sin saber, que está gustando demasiado a sus examinadores. No consiguen derribarle, pero les da tiempo a ponerle puntuación alta. El toro se defiende como puede. ¡Gracias!